Giovanni tiene perros, gatos, loras, loras australianas, hamsters, escapistas y un montón de animales más. Vive muy cerquita de Canelones, hace gimnasia artística y me dijo que me iba a enseñar alguno de los movimientos. Yo tengo mucho miedo, mucho miedo. Giovanni, escuchá, ahora vamos a arrancar en unos minutos a conversar. Primero contame dónde vivís. Casi entrando a la ciudad de Canelones. Ah, casi entrando a la ciudad. Porque la almacén de mi padre está en la ciudad de Canelones. Pero en la casa tienen un fondo, tienen pasto, tienen... Sí, todo campo. ¿Y animales tenés? Cinco perros, dos hunters, tres loras, que la mía se murió, tres loras, pero tres loras y cuatro gatos. ¿Cuatro gatos? ¿Los hunters los tenés en una jaulita, me imagino? Sí, adentro. No se te escaparon, ¿no? Los gatos duemen afuera y los perros también. Y las loras adentro. ¿Las loras en una jaulita o qué? Y adentro. Los hunters y las loras adentro y todos los otros afuera. ¿No se te escaparon los hamsters y las loras y eso no? No. Los hunters siguen uno. Ah, a mí me pareció. El de mi hermano. ¿Cómo se llama tu hermano? Joaquín. ¿Más chico que vos? No, más grande. Ah, ¿y se le escapó el hamster? Sí. ¿Se escapó a él? Ah, y me olvidé. Tres gusanos de cera. Ah, ¿también tenés gusanos de cera? Tres. Ah, después va a tener mariposas. ¿Y qué pasó con el hamster que se escapó de Joaquín? Lo perdimos. Lo hemos atrapado un montón de veces, le hemos cerrado bien la jaula, pero se ha escapado. Es escapista. El loco fuga. Siempre ese es el que se fuga. Muerde la jaula y se escapa. ¿En serio? Muerde la puerta. Le ponemos alambre para que no se escape. Y arranca igual. Sí. El tipo quiere ser libre. Y esta vez se fue hace unos días. Mamá siempre deja la puerta abierta. ¿Tu vieja fue? Sí. Qué macana. Ah, bueno. Y capaz que se fue capó para fuera. Sí, sí. Seguramente ahora va a estar paseando por Canerón. Capaz que un día le cae a comprar algo a tu padre, una vez más es, y lo reconoce. ¿Cómo era? ¿Papá? No, tu padre sí, ya sé cómo es. El hamster. Eh, marrón, claro, con la orejita negra. Bueno, toda la gente, si ve un hamster escapista, con conductas y hábitos de fuga, marrón, con las orejitas negras, por favor comunicarse. Giovanni. ¿A la lora le enseñaste a hablar? No, porque son de las chiquitas esas. ¿De las mudas? De las que no hablan. ¿Australiana? No. De las... Las chiquitas, no son las verdes que hablan. Ah, las australianas, sí. Australiana, australiana. Claro, las australianas no hablan. O sea, hablan, pero hablan en australiano. Entonces no... No. Claro, no les entendés. Si viene un australiano acá y se pone a hablar, ¿vos la entendés? No. Bueno, la lora es australiana, habla en australiano. Es lógico. Eh, hay otra cosa que me dijeron que hacés vos. Gimnasia. Artística. ¿Artística? En el sábado, Maguán, San Calenón. ¿Qué sabés hacer? Eh... ¿La vuelta al carnero? Espagat. La vuelta al carnero, ¿no? Ah, nunca me salió la vuelta al carnero. ¿Cuál es el espagat? Tres que te lo maché. Sí, tirá, te mostrame. Ah, esto está salado. Ah, tremendo estiramiento tenés. Vamos a llamar a una amiga mía que se llama Marcela, que es científica, que nos va a enseñar a hacer algo que está buenísimo, que te va a servir para tu casa. Marce. Buenas. Hola, Marce. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Mira, ¿viste? Bueno, arrancamos. Vamos a hacer un extintor. ¿Lo vas a decorar un poco? ¿Le vas a poner una E o algo? Ah, ¿un extintor como de incendios? Sí, claro. Es la versión, el laboratorio del extintor real. Perfecto. El extintor real. Acá tenés otro pedazo. Ah, le vas a hacer todo con el mismo color, ¿verdad? Ah, las cosas. Este te sirve para la parte de arriba, ¿viste? De la G. ¿Quedó? Ah, ahí quedó. Ahí nos queda duda que es tuya. Es impresionante, con la G. Este lo podemos poner acá. Bueno, vamos a hacer un extintor. Esto tiene una perforación con una pajita y silicona o algo de eso. Para que no salga el gas. El gas va a querer salir para acá. Vamos a hacer una reacción química, genera el gas y nos va a soplar las velas. ¡Ah! Dos cucharitas. ¿Eso qué es? ¿Bicarbonato? Bicarbonato. Ahora el agua. Es vinagre. ¡Ah, qué bien! ¡Gracias! A ver... Yo no puedo creer que esto no vaya a soplar las velitas. ¿Es para soplar las velas en época de pandemia? Claro. ¿Cómo te pensás que soplé las velas yo cuando... Las gotículas. Bueno, ahora le vamos a poner. Vos ponele ahí. Mirá, como por acá. ¿Te animás? Con mucho cuidado, despacito. Por acá. Muy bien. Pronto. Pronto, pronto, pronto. Tapamos. Y ahora... ¿Sáquemos? Sácalo, sácalo. No, mirá. ¡Ah! Mirá como apaga las velitas. Ay, no, no, se apagó. Mirá, mirá, mirá. Se vuelve a prender. Ay, no sale. ¿Qué será desde arriba? Lo hacés una vez más. Ay, guarda que ahí quemaste la pajita vuelta. Pará que la cortamos acá. Vamos a ir probando, porque esas velitas no van a quedar así. No puede, no puede ganarnos. ¿Le puedo poner yo dos cucharitas? ¿Sí? Esta se nos acabó la velita misma. Yo la estoy echando como para que explote todo. Después te sale por... No hay que echarle más tampoco. ¿Tampoco? No. Yo voy a provocar una tragedia, pero quédense tranquilos que las velitas ganan. Ponete los lentes por las dudas. Ponete los lentes. Ponete los lentes. Porque ahora sí puede salir. Mucho. Y puede salir por la pajita, sí. Ah, pasa porque, bueno, es una reacción química que genera CO2, que es lo mismo que cuando soplamos. ¡Ya está! ¡Dale, dale, dale! ¡Ajá! Yo sabía que iba a generar una tragedia. Sí. Ahora, ahora sí. Pero igual te... ¡Ah! Yo te dije que iba a generar una tragedia. Pero la pagamos. ¿O no la pagamos? ¡Vamos nosotros! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, muchas gracias, Marce. Por favor. Perdonanos que te alteramos un poquito los planes. Tramos todo. Funcionó. Funcionó divino. Tramos todo. Dejamos todo enchastrado, todo tirado. Ahora, después tenemos que pasar un trapito con más de una mano. ¿Eh? ¿Me ayudás después a limpiar? Vamos a despedirnos, nada, porque tenemos que ir cerrando, pero me gustaría que me enseñes un pasito para yo llegar a casa y bailarle a mis hijas y que se mueran de la envidia. Dale. Enseñame un paso. Enseñame un paso. Ahora. ¿Así? 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 ¿Así?